hola soy domingo de tutorial de bricolaje bueno vamos a ver las cuatro formas que conozco y que podemos por tanto sacar rendimiento a esta máquina que por cierto no una máquina cualquiera es una máquina especial es una inglesa de la telescópica especial e indicaré al final del vídeo que tiene de especial por lo tanto te recomiendo que vea el vídeo completo para que descubra de qué te voy a hablar por otro lado esta máquina si te interesa o le quieres ya un vistazo la quieres comprar porque una máquina muy a tener en cuenta y por eso ya te digo que vea el vídeo hasta el final para que veas que tiene de especial ya que no va a ser ahorrar mucho dinero espacio en fin ya lo descubriré lo dejaré la información de la máquina aquí en la parte superior derecha en las tarjetas y en la descripción del vídeo y mientras les ponía en antecedentes ya hemos realizado dos cortes ambos a 90 grados uno sin usar la guía telescópica con lo cual cortaremos con el listón es siempre cuando lo permita sin soltar la guía telescópica y a la otra opción sería soltando la guía telescópica y realizamos los cortes a 90 grados grados perdón usando esa guía telescópica con lo cual lo que permita la guía telescópica en este caso permite hasta 30 centímetros 300 milímetros de longitud con lo que podremos cortar tableros de hasta esa medida el siguiente corte en el que estamos viendo un corte a ingles que podemos cortar desde menos 50 hasta 50 grados en este caso estamos realizando un corte a 45 grados pero podemos seleccionar otro tipo de graduación distinta a esos 45 grados y lo sujetaríamos sin caso de que no fuera un corte estándar con la ruedita que tiene en la parte delantera ahí estamos realizando el corte en este caso también podemos usar la telescópica evidentemente podemos realizar cortes a 45 bueno cualquier tipo de graduación a ingletes y usando también la telescópica lo que el recorrido sea corta ahí tenemos este corte que hemos realizado 45 grados con un listón de madera y ahí tenemos las cuadras presentando para ver que efectivamente queda un corte perfecto el siguiente corte que vamos a realizar y por eso estoy sostando en la parte trasera y lo tenemos esa esa tuerca con esa manivela son cortes a bisel que le tenemos podemos ir desde cero a 45 grados y podemos realizar corte a bisel dependiendo de la graduación que nos interese ahí lo tenemos tomamos la máquina con la graduación con interés y realizamos un corte a bisel en un listón de madera o incluso en un tablero porque como recordar estamos ahora estamos y comentando todo el tiempo es una ingleta a la telescópica y también podemos soltar la guía telescópica realizar el corte lo que las medidas se acortan dependiendo si lo cortamos a bisel a ingletes en fin pero bueno la máquina es bastante versátil bastante potente una máquina muy interesante y como antes les comentaba ahora al final descubriré un extra que tiene esta máquina que la es súper interesante es más esta es la máquina los que me siguen lo saben es la máquina que uso normalmente para realizar mis trabajos de bricolaje de fabricación de objetos en fin en la que uso en mi taller bueno ahora estamos realizando un corte vamos a realizar un con un corte a bisel es un corte a bisel como el que realizamos antes pero sin necesidad de tumbar la máquina como lo hacemos evidentemente la pieza en vez de ponerla acostada sobre la mesa de corte de la ingletadora la pondríamos en vertical de esa forma lo que es la limitación ahí lo tenemos los indicando la limitación la marca el motor que tenemos a derecho con respecto al material entonces claro en ese caso en caso que el material fuera muy alto muy grande muy mucho ancho tendríamos que poner el material tumbado sobre la mesa y usar la opción de bisel pero vamos que tenemos la opción de revisar el corte a bisel sin necesidad de tumbar la máquina sino levantando la pieza poniéndola en vertical y por último tenemos la opción del tope de profundidad y lo tenemos y vieron que moví una ruedita que está ahí al lado del disco moví una ruedita y que la tiene una opción de sujetar esa ruedita para que no se escape o con otra ruedita en la contra rueda y realizamos cortes de profundidad bueno ahí tenemos el extra que les comentaba y nosotros que esta máquina permite realizar cortes en cualquier tipo de material de los que estamos viendo ahí tenemos un cuadradillo de hierro un perfil de hierro tenemos la tarima en pvc una madera un taco de madera con tornillos o tachas clavadas o clavos clavadas permite realizar cortes esta máquina no sólo en madera sino en distintos materiales aluminio cobre con lo cual es una ingletadora telescópica multicorte con lo que les permitirá ahorrar mucho espacio en nuestro taller con una sola máquina vamos a tener la opción de realizar diferentes cortes en diferentes materiales y nos permitirá ahorrar dinero bueno si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para hacer los nuevos vídeos que vaya haciendo más de vallar mi trabajo si tiene alguna duda o sugerencias aquí en la parte inferior en los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo